Ahora yo voy a plantear una situación que va a implicar un poco la necesidad hasta un cierto compromiso emocional o afectivo. Pandemia, obstáculo o posibilidad del punto de vista de la enseñanza. Empiece la que de ustedes tenga ganas de abrir el fuego. Perdón, yo me animo a decir que me gusta siempre mirarlo desde lo positivo, ¿no? De todo esto algo bueno va a salir y creo que se está gestando algo que debemos de alguna forma reflejarla en nuestras prácticas, en nuestras nuevas prácticas. La universidad no puede ser la misma, el plan de formación no puede ser el mismo después de estar atravesado por esta situación de pandemia. Creo que nos ha habilitado pensar en flexibilizar tiempos, en flexibilizar espacios, en pensar que estamos en marcha. Y que para mí la pandemia movilizó y nos activó algo que veníamos ya en una estructura, en una máquina que estaba aparentemente muy bien compaginada. Entonces, de repente que empezaran a desarmarse las piezas y tener que reconstruirla implica una reconstrucción desde adentro de cada ser docente para poder poner en marcha esta nueva máquina. Y ahí me vinculo también con un autor que habla muy de la utopía y esto de decir, reconstruir el aula y pensar que esto se puede cambiar, que puede mejorar. Es decir, ay, pero es muy utópico, pero es la forma de caminar, ¿no? Como dice Galeano, la utopía está en el horizonte, ¿no? Camino dos pasos, el horizonte se aleja dos, camino diez y cada vez parece que se va más lejos, pero para eso sirve la utopía, ¿no? Para caminar. Delia. Voy optimista, Mónica, y comparto, pero yo les voy a confesar cuáles son unos de mis miedos que sí me preocupan demasiado y a veces hasta lo incontrolable. Y lo digo porque justamente esta mañana compartíamos otro conversatorio con gente de otros ámbitos universitarios. Mis miedos tienen que ver, o mis preocupaciones o dificultades, con la instalación de discursos que dicen, esto ha venido para cuidarla. No me refiero solo a la situación sanitaria, de la cual debo aprender de la gente que sabe de salud, sino cómo han encontrado algunas unidades académicas en la virtualidad la solución a muchos problemas del orden de lo económico y a muchos problemas del orden que tiene que ver con la gestión, gestión de matrículas, gestión financiera, planes y programas. Eso confieso que me da miedo. La instalación de un discurso que nos sacamos una cosa, que en general son unidades académicas que lo ven como problema, y acá encontramos la solución. Me da temor, particularmente porque no deja seguir pensando. Que bienvenida sea la incertidumbre. Como beneficio, aún cuando en lo cotidiano tal vez, de un obstáculo, incorporar lo imprevisto. ¿Marcela? Pensaba y acuerdo, pensaba en lo que estuvieron planteando y acuerdo bastante con lo que se ha mencionado. En general, yo tengo una actitud en la vida que si hay algo, no lo transformo en un problema, sino que trato de superarlo. En realidad siempre miro así las cosas, en líneas generales en la vida. Justamente en la pandemia también fue como seguir con ese criterio. Si hay alguna situación que es problemática, digo el problema, o como yo tenía uno de mis hermanos, me lee siempre muchísimas frases y me dijo un día, hablando, eso lo veo más allá de la situación educativa, sino que en realidad lo veo a nivel de decisión de vida. Y por eso digo que no me resultó un obstáculo, porque lo miré más como una posibilidad. Pero también en ese transcurso hay palabras que me vienen muy rápido a mi mente. Y que en realidad las verbalizo ahora pensando en lo que ustedes van diciendo, porque no es que las tenía preparadas para decir acá. Pero por ejemplo, aceleración. Es una palabra que para mí vino con la pandemia o la viví en ese momento. La otra es decisión en la acción, fuertemente. Yo estoy integrado totalmente a la virtualidad. Y coincido con ustedes en la actitud de mirar la mitad del vaso lleno, y no la mitad del vaso vacío. Y generalmente, frente a los problemas, los tratos de desconstruir y construirlo en múltiples dimensiones. Y siempre trato de mezclar alguna visión un poco más oriental de la cuestión y no tan occidentalizada. Yo hoy podría ser, por la edad que tengo, el portavoz de lo que gran parte de mis coetáneos plantean cuando dicen, no es lo mismo que hablar mirándose a la cara. Yo estoy mirándoles la cara a ustedes y estoy hablando frente a la cara de ustedes. Y por suerte, a esta comunicación virtual le puedo poner el afecto que desarrollaría en la presencialidad. Y creo que el afecto lo lleva adelante la construcción de mi discurso. Bueno, como el público actual tiene tiempos televisivos y no le gustan las cosas largas, yo les pediría a cada uno de ustedes que expresen, como dicen en algunos lugares, la última línea o el mensaje final o en inglés de botón. Mónica. Creo que, bueno, fue muy rico lo trabajado y lo conversado hasta aquí. Solo me queda sumar que sigue siendo un desafío, que no es fácil, que incluso hay cosas que son ajenos al rol docente, ¿no? A veces pasa por los recursos, digo, a veces uno está dando clase y atraviesa que no hay luz, que internet nos cayó, en eso también hay algo que me parece que no podemos intervenir, ¿no? Con nuestro accionar. Pero, bueno, seguir caminando, mirar atrás y recuperar lo bueno, porque tampoco todo lo que era antes era malo, sino que hay muchas cosas que podemos recuperar y las que no hay que dejar afuera en este cambio y en esta reconversión y en esta reconstrucción de las aulas y de las prácticas de enseñanza. Delia, ¿tu mensaje final? Bueno, al principio fue muy agradable, espero que así de compartir este conversatorio con todas y las miradas de cada uno y su experiencia personal. Mi cierre es seguir pensando y discutiendo, sobre todo, quienes somos en ámbitos educativos, el concepto de calidad educativa, seguir recuperando la lectura de lo diferente, porque es sobre el cerebro y cada vez más la sociedad mundial y la sociedad local, desde múltiples facetas, económicas, laborales, sociales. Bueno, yo les agradezco a ustedes y, bueno, para mí, en mi manera de pensar, creo que al mundo solamente lo puede salvar la creatividad. Y la creatividad, para la gente que sabe pensar como Einstein, es la inteligencia divirtiéndose. Y la otra cosa que me realiza es la felicidad. Y de un autor anónimo, que nunca he podido descubrir quién es, aprendí que el secreto de la felicidad radica en la libertad, y el secreto de la libertad radica en el coraje.